Tengo desayunito con regalos incluidos. Vamos a ver qué es. Y dice que ha personalizado el envoltorio. Entonces... Es que es muy gracioso, mirad. Venga, ¿la abrimos juntas? Venga. A ver qué será. Un disco duro. Qué gracioso. De un terabyte. De ahí. Para lo nada más que no tenga que estar todos los días desenchufando y quitando ese. Qué gracioso. ¿Te gusta o no? Sí, pero... No. Es de USB solo. Ya. Pero no es compatible con mi ordenador, ¿a qué? Sí, dice que es con todo. Sí, y no lo pone. Se lo he dicho. Dice con imásta me dice sí. Sí. Pues lo probaré, ¿eh? Muchas gracias, por eso. ¿Con eso? Venga. Cosas del canal. Y mirad, os voy a enseñar la cabecera nueva que hemos hecho. Por aquí nuestra fotito. Por aquí nuestra fotito. Bueno, lo hemos hecho hecho. Como lo he enfocado. Ahí. Es más o menos parecida a la otra, pero cambiando de cosilla. Ahí estoy yo con mi Rocky. Ahí está David. Está chulo. Gracias David. Sí. Ay, Dios. Ya dejáis ahí pasándole información. Y ya estamos ahí a trabajar. No se me olvidé ni las empanadas ni nada. Sí, ¿qué le hace? El niño no muere. Gordo. Gordo, mi Gordo. Menos días. Un besito a la mami de cumpleaños, ven. Ven. ¿Dónde vas? Mira, me ha abandonado. Ven aquí. Un besito. Un besito. Se va corriendo la madre que lo parió, que lo trajo. Y todo. La pasty-pasti de la alergia me falta. Pues nada, que luego nos vemos que voy a lavarme los dientes y a trabajar. Adiós. Bueno, hola, 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 amor Rocky. Pues no me voy a levantar de la sexta. Y así nos vamos al cine. Pero no puedo cerrar porque tengo que coger la entrada gratuita. Adiós. Y aquí está mi entradita. A ver. Y nos vamos a ver los pitufos. Cuando nos vean Entrar Con estos cuerpos serranos A ver los pitufos No pasa Así que nada, pues nos vamos allá Por lo menos salen un poquito que nos dé el aire Y nos separemos después Adiós Pues ya hemos venido del cine Bueno, ya hemos venido hace rato Son las 10 menos 10 y estoy esperando Al pisero, que hemos pedido pizza La pizza gratis que tenía de Telepizza y como yo la pido siempre De 5 quesos y no me acuerdo si le gusta De a mí o no, pues le he pedido Un hamburgueso Y patatillas fritas, pues por si algún caso no le gusta la pizza Y he ido a llevar el coche Porque yo tengo que esperar al pisero Así que me he quedado solita Y este perro no me deja Y mañana vamos a hacer mi cumple Con mi familia Con pollito asado De contar esas cosillas Así que muy bien, muy contenta que estoy La verdad es que Tenía muchas ganas de hablaros Porque Estando solita Tranquila De hablaros un poquito Y contaros Cómo me siento, ¿no? Y aunque bueno A simple vista No hay diferencia Porque Pues no hay mucho cambio Tú dices Ay, ya tengo 24 Pero yo me voy Lo que hay mentalizando Todos los años Y digo Madre mía No me asustes De esa forma Ay, eso te va a dar Tanto lado Tío, no entré así Que no te ha escuchado Ni el perro Pero diría la mano Y es que has escuchado una moto Y salió corriendo No Y eso, pues te va a mentalizando Poco a poco Bueno, bueno Quería hablar solo Ya no, pues te va a hablar Así que Por eso Que te va a mentalizando Poco a poco De que cada día Tiene un año más Y eso, ¿no? Y que pasa el tiempo Muy rápido Muy rapidito Así que bueno Puedo esperar a la pizza Y ahora lo pego Mirad Ya está la pizza La hamburguesa Y las patatas Pues aquí Yo le doy la voz Y tú le das el play Mirad Qué ricos Qué ricos A comer Ñam, 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 ñam Ahora os diré Qué tal la hamburguesa Porque es la primera vez Que pedimos hamburguesa En telepizza Estamos aquí En la habitación 1 y 8 De la mañana La pastilla A mí A mí encima ¿Dónde? Ah, ya la he visto Y no nos vamos a acostar ya Porque es bastante tarde Y me he costado ya la gomita Queda súper poco Para ir a la cita El día 19 Tengo que ir Mirad Tengo una súper manilla Y es que Uy, me te voy a dar la vuelta No puedo ver Armario abierto No puedo ir a dormir Con el armario abierto Y queda súper poco Y ya es que No me tengo que ir A que Me digan Si me lo quitan o no Yo de luego Me estoy poniendo la goma Todos los días También Uy, me pica mucho la goma También esta es la posibilidad De que me digan Vale, te la quitamos Pero está todo el día Esta vez con la goma Estoy pensando en hacer Un vídeo Un poco diferente Para enseñaros Bueno, pues si me lo han quitado Enseñaros Entonces tengo que grabar Una primera parte Que la grabaría Mañana Si no me lo Y si me lo han quitado bien Y si no, pues no Pero me gustaría hacerlo así A ver que tal Si me da tiempo Pero no sé que Mañana tenemos que hacer Y bueno, pues ahora Voy a dejar Que no vamos a descansar Así que Un besito muy grande Nos vemos mañana Adiós Buenos días Bueno, pues ya estamos A domingo Y bueno Por ahí acabo de pasar Veis que Mirad que pelos tengo Me acabo de levantar Nos acabamos de despertar Ya sabéis Como siempre ahorita Por aquí Y bueno Acabo de levantarme Y me he puesto a contestar Mensajes Y cositas que me habíais dejado Madre mía Cuanto gariño Que si es que os tengo que querer Y mirad Viene de esta cara Chucho Hola Rocky Cachumami Ay 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 que chico Uy, se esconde Adiós Jochi Está loco peloco Bueno, ¿cuáles son los planes Para hoy? Uy Uy Perillo ahora Creo que quiero Hablar mucho Uff Vaya polla Eso es lo que vamos a hacer Vale Vamos a dar la vuelta De un lado Bueno Pues ya he terminado Y subió hoy Un videíto Un vlog Porque sí Porque me apetecía Porque ya está Que vamos a hacerle Y no tengo ninguno Para mañana Lunes Así que no sé Si he hecho bien o no Pero bueno No pasa nada Supongo que luego Me pondré Y sacaré alguno Y tenemos No sé si lo dije Que tenemos Entradas Para Ir a ver Granada Hoy Pero Todavía a ver Qué hago Si se la regalo A mi tío Si se la regalo A mi abuela O qué voy a hacer Así que Lo primero que voy a hacer Es vestirme ¡A que chiqui me he visto! Es que ¡A que aquí le mucho chumami! ¡Que cuale mucho chumami! Uy Están nudes coño Así que Voy a ver Sí David ya está vestido Está teniendo la ropilla Y voy a ir a casa A mi tío Le doy la gran entrada Y a ver Qué me dice Y hoy te le damos A mi cumple Vamos a comer pollito asado Vamos a Tengo una tarta Que lo sé Lo sé ¡Lo he adivinado! Yo ya está Es que todas las sorpresas Yo siempre lo adivino Aunque el disco No lo adivino Pero me interro Que tengo una tarta Ñum, ñum ¡Qué rico! Así que Voy a vestirme Vámonos A vestirnos Tarandonga ¡Ya estoy lista! ¡Uh! Bueno Simplemente Me he peinado un poquito ¡Javi! Me he peinado un poquito Y ya está Y me voy a poner Me he vestido Claro está Me he blanco Voy a poner Mis zapatititititititititititititititititititO Hoy vamos totalmente de conjuntado Porque hay que ir en charle Yo voy yo Con esto Pero es que me quería poner la ropa de ayer Porque fallé Pero ahora usamos pa'rla Nada más que pa' ir al cine Y digo Bárbara que me hay un mato de ropa Y me voy a poner la zapatititilla. La zapatititilla, ¿dónde están? La ventana. Vámonos que nos vamos. Vamos con mi tío a ver si resolvemos lo de la entrada. Bueno. Lo dejamos ya resuelto. Cogerla y se me enseña. Ya. Vámonos, vámonos. Uy, digo, ¿quién hace con la cola? Daddy, por favor, me tienes que hacer eso. Tenemos que hacer eso que mañana se mande. ¿Estás escuchando? Sí. Por favor. Gracias. Vamos a ver qué dice. Hola. Hola. Aquí estamos en casa de mi madre, que lo he despertado a todos. Bueno, mi madre está más dormida que tú. Y yo. Y ha preparado su cafecito y tú. Y no se levanta. Está frita, no se me va a levantar. Vamos. Vamos. ¿Qué te he preparado, café? ¿Tienes sueño? ¿Tienes sueño? Hasta que duerma. Si tienes sueño, que duerma. ¿Sabes que si se ha acostado tarde? Nos quedo. Vamos. Pero si no se levanta, me voy. ¿A mí que duerma lo parece una niña de 15 años? A ver, se ha dormido la chico droga. ¡Jo! ¡Muy muchastón! ¡Cumpleaños feliz! ¿Y lo que te parás allí? ¡Te deseo, ánimo todo! Venga, hasta ahora. Tú traes lo que te mola, ¿no? No, yo traigo para ayudar. No va a venir con una mano y con otra. Se le caía ya con las bombas. Venga, que oye. Porque has dicho que tengo que ver. ¿Se la había olvidado comprarla? ¡Oh, qué mala leche! ¿Sabes que le he hecho unas fotos? Se la había olvidado comprarla. ¿Qué haces? ¡Ah, me ha olvidado comprarla! ¡Para mío, que son 24! ¡No, no, no, no! ¡Eso, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 14, 14! ¡Oh tía, ella me ha quedado un beso y que es que va a tirar antirondorea! ¡Las han movido! ¡Ah, han sido 24 de 9! ¡Las han movido! Pero no quitan la vela que le hubiera echado las fotos... Y ahora las chupetean hasta... ¡Ambra, que son 48! ¡Las han movido! Bueno, pues ya hemos venido de casa de mi tío y de mi familia. Hemos estado con ellos, como ya habéis visto mi cumpleaños. Bueno, es que todavía no hemos cogido la cámara y hemos hecho grabar con el móvil. Así que espero que se vea bien. Y nada, ahora nos queda por editar toda la tarde hasta que vayamos los Google Fútbol. Así que me despido de vosotros por un ratito. Besitos. Ya estamos aquí, pero la tienda te queda un poquito. Y conozcamos ahora la lignación de Vaiti de hoy. Este es el 11 del Ramada. Con el número 13, Ochoa. 3, Gastón Silva. 5, Uyche. Con el 8, Juan Castro. Con el 9, Oye. 17, Marcos. 18, Andrea. 20, Samuel. 21, K. 24, K. Y 25, Píntanos. Tiene el baquillo con el 1, que sirva. 4, Samuel. 6, Dropouts. 10, Boca. 16, Cartera. 13, Héctor. 19, Onda. Entrega, Tony Ángel. Bienvenido. ¡Nos, Ric visitors. 100,000 deflos. Bienvenido, Roman. Lance. 2, 2, 3, 2, ¡Más, Más, 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 Más! 100,000 deflos. 10,000 deflos. ¡Más, Más, Más. 100,000 deflos. 4, 1,000 defrots. 11,000 deflos. Bueno, pues ya estamos aquí, hemos estado viendo perro ganado, como habéis visto, la he perdido, así que súper malísimo. Y bueno, pues nada, ahora vamos a ver una serie de vida a sacar al perro, así que bueno, para ver en una serie ya nos vamos a tomar tranquilos a descansar y mañana seguiré editando el vídeo porque tiene muy largo, tiene muchos cortes y me quedé un poco tras ella, pero bueno, como he subido vídeo hoy, pues si subo el vídeo el martes, tampoco pasa nada, verdad que no. Así que bueno, nada, que aquí voy a despedir el vídeo, me voy a despedir yo sola porque David, como he dicho, ella va a sacar al perro. Así que bueno, muchísimas gracias por todo, espero que os haya gustado el vlog, si es así, dale a me gusta, suscribiros y compartir un besito muy grande y nos vemos en el próximo, adiós. Chau!